Música ¿Qué tal amigos? Hoy les traigo nada más y nada menos que a Scorponok clase mega lo que vendría siendo ahora en estos días un Voyager de Beast Wars aquí podemos ver que es un escorpión negro con rojo y con plástico translúcido morado que de hecho, grisáceo morado que es de hecho el color que tenía en la caricatura y no sé, pues ya ven que los señores animadores de mainframe se tomaban distintas libertades posibilidad y mecanismos en este modo es de que si nosotros jalamos la palanca de esta forma si la apretamos hace su aguijón hacia enfrente para golpear para picotear a cualquier cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para acercarse ahí está y también podemos ver que si este si nosotros abrimos el la tenaza de nuestra derecha va a disparar sus misiles cayeron en un este en un paquetito de pingüinos que tenía yo ahí y que si nosotros apretamos este botón su mortal y espía ciberabeja sale volando que la verdad tiene un muy buen nivel de detalle tan solo para hacer este un complemento a un juguete mucho más grande y ahora para transformarlo si se fijan estas reviews de Beast Wars están tomando un formato estilo Piaug es solo mostrar el juguete y algunas de sus características separamos la cabeza y bajamos todo este ensamblaje abrimos las piernas de esta forma bajamos todo este ensamblaje rotamos aquí la cabeza de robot que ya está afuera en vez de la cabeza mutante que esto ensarte en el orificio allí déjenme subir un poco la toma ahí está cerramos que las patas del insecto bueno del arácnido se conviertan en un en sus este sus costillas ya solo rotamos todo el ensamblaje del aguijón rotamos las pinzas hacia nosotros y las posamos como nosotros queramos ahora para poner de nuevo la abeja en la tenaza simplemente doblamos de esta forma que ensamble bien ahí está debe uno tener cuidado porque el ensamblaje que mantiene este mecanismo es algo frágil ahí está y ahí tenemos amigos y amigas a Scorponok o Scorpicon de Beast Wars a donde vas abejita a donde vas ahí está este la verdad si se fijan estos estos reviews de Beast Wars están adquiriendo un formato Piau y con eso me refería hace unos momentos a que debido a que estas figuras algunas ya no son tan sencillas de conseguir ya me dedico simplemente a mostrar los detalles si uno quisiera puede poner los misiles de esta forma puede poner los misiles en las tenazas el mecanismo de la cola sigue funcionando y la abeja también es funcional ahí tienen amigos y amigas a Scorponok de Beast Wars de la cola de la cola de la cola